Hola familia, ¿cómo está? Y aquí está su negrita del sabor. Y hoy vamos a hacer un almuerzo rapidito porque me escogió el día. Vamos a hacer un sudadito de pescado, pero eso sí lo voy a hacer a mi manera. Así que vean los pasos, cómo se hace este pescadito. Y miren qué rico este pescado, vean. Estos son los ingredientes, pescado picudo, ajo, cebolla, tomate y pimiento. Pero ya van a ver qué es lo que le voy a poner, algo sabroso que a todos nos gusta. Así que vean cómo se prepara este pescadito. A la manera de la negrita del sabor. Primero vamos a poner achote, miren. Un poquito de achote y vamos a picar nuestras verduras que ya están lavaditas, ya. La vamos a picar en cuadritos, ya. Miren, miren. Qué bonito, vean. Y cogemos así. Para las personas, las chicas que están recién aprendiendo a cocinar, siempre les digo, vean. Así hagan sus refritos que quedan excelentes, vean. Miren cómo suena eso. Me encanta ese sonido. Les cuento que ese sonido como que me inspira más a cocinar. Y le ponemos ajito, vean. El ajo no se olviden, ya. Le picamos pimiento. Estos refritos valen para sudadito, para avisté, para los caldos. Tengan sus refritos. Los refritos son muy importantes en la comida. Eso le da otro gusto. Vean. Qué lindo. Yo digo siempre que la cocina le quita el estrés a uno. Hay personas que les gusta la cocina y hay personas que no. Saben, mi sueño es ponerme un restaurante. Y con la bendición de Dios lo quiero lograr. En cualquier momento quiero ponerme en mi restaurante, pero solo comidas, mariscos, bolones. Ese es mi sueño. Siempre le digo a mis hijos, quiero ponerme un restaurante que sea rústico, bonito, acogedor. Y eso es lo que quiero hacer. Y lo estamos proyectando, lo estamos proyectando. Hay que tener mucha fe. Miren esta delicia. Qué rico. Lo movemos. No se olviden de moverlo. Ponemos salsita. Esta sal, le encanta a Dayana esta sal. ¿Cómo huele rico? ¿Sí o no yo hago que huele rico? Sabroso. Bueno, mi gente, les cuento que cogí una cucharadita de refrito de aquí y le puse aquí. Y aquí, ¿dónde está? Miren, le ponemos maní. Aquí hay maní. Lo voy a licuar. Y bueno, aquí está nuestro maní licuado con un poquito del mismo refrito que sacamos de aquí. Y lo dejamos que hierva. Y por acá tenemos nuestro pescado picudo. Miren. Lo cortamos. En rodajitas gruesitas ya. Porque este pescado cocina rápido y no hay que dejarlo cocinar mucho porque si no, se nos deshace. Y lo vamos a aliñar un poquito. Vamos a contar cuántas personas hay. Dependiendo de las personas que tengamos en casa, ponemos nuestras presitas. Siempre les digo eso. Decía mi abuelita que uno nunca tiene que comerse un pollo entero. No. Dependiendo cuántas personas, pon las presas. Porque para que no, decía ella, en un solo día no te vas a comer todo. Entonces estamos haciendo eso. Aquí nos va a sobrar pescadito para otra comidita. Les cuento algo que el limón, las verduras están carísimas. Me he quedado de... Así que no hay jugo de limón. Está caro el verde. Nosotros que somos amantes del verde, está caro, está por las nubes. Miren. Como está gruesito, lo podemos cortar así. Miren qué tal, cómo les queda. Y le ponemos un poquito de pimienta. Miren. Un poquito ya. Salsita al gusto. Listo. Miren. Y lo ponemos aquí. Miren. Qué rico. Miren. Una delicia. Bueno, y aquí le picamos hierbita. Y miren cómo está hirviendo. Póngale la hierbita que hierva junto ahí todo. Miren, queda muy rico. Eso sí les recomiendo, por favor, lavar bien la hierbita, ¿ya? Porque la hierbita tiene tierrita. Y miren. Qué delicia. Yo sé que mi gente de otro país nos están viendo y extrañan estos platos, estos pescaditos así con maní. Qué rico. Y lo vamos a acompañar con un rico verde asado y el potasio. Ya saben. Y no se olviden de ponerle sabrosura a tu vida. Y bueno, ya está nuestro rico almuerzo. Vamos a servir. Miren qué ricura. Lo vamos a acompañar con un aguacate. Y miren. Este pescadito con maní. Vean. Y un verdecito asado. Miren. Qué delicia. Como a ti te gusta, papacito, mamacita. Y no te olvides de ponerle sabrosura a tu vida. Así que cocina con mucho amor. Música Y no te olviden de ponerle sabrosura a tu vida. No te olvides de ponerle sabrosura a tu vida. Música ¡Gracias!